El principio subyacente de las criptomonedas, la descentralización, así como la ausencia de intermediarios como bancos y otras instituciones financieras, hacen que las criptomonedas sean el método más seguro y anónimo de transferencia de dinero en la actualidad. Sin embargo, la otra cara de la libertad sigue siendo el riesgo de perder fondos. El token última está respaldado por Smart Wallet, una cartera o monedero criptográfico moderno con un alto nivel de seguridad. El monedero está protegido contra ataques cibernéticos, por lo que guardar los tokens en Smart Wallet es muy seguro. Sin embargo, incluso las tecnologías de protección de datos más avanzadas no podrán proteger a tus fondos si no se siguen reglas simples pero importantes de seguridad. En estas instrucciones, te explicaremos estas reglas. Síguelas para asegurar tus fondos y hacer que tu experiencia en el mercado de criptomonedas sea lo más positiva posible. 1. Establece un código PIN para iniciar sesión en tu monedero y configura Face ID o Touch ID para que solo tú puedas iniciar sesión en tu monedero. Para ello, ve a la sección Settings Configuración de tu aplicación. A continuación, en Security, selecciona Código PIN. Toca el control deslizante para establecer un PIN de seis dígitos en tu monedero y Change PIN para modificarlo. Tu código PIN debe ser complejo. Créalo usando diferentes dígitos dispuestos en un orden aleatorio. Esto hará que sea imposible de adivinar. No utilices contraseñas formadas por dígitos idénticos como 888888. Puedes activar Face ID o Touch ID para confirmar tu inicio de sesión escaneando tu cara o tu huella dactilar. 2. Configura la confirmación de la transacción. Configurar la confirmación de la transacción mediante escaneo facial o huella dactilar te protegerá adicionalmente para que nadie pueda enviar tokens desde tu monedero. Para activar la confirmación de transacciones, ve a la sección Security o Seguridad. Ten en cuenta que para activar esta función ya debes tener PIN, Face ID o Touch ID instalados en tu Smart Wallet. Una vez instalados, puedes activar esta opción. Además, te recordamos la importancia de prestar mucha atención a la frase mnemotécnica que recibes al crear tu monedero. No la guardes en soportes digitales, en notas en tu teléfono o en el escritorio de tu ordenador. No la compartas con nadie. Lo mejor y más seguro sería escribirla en papel y esconderla de forma segura. Gracias a las sencillas reglas que hemos descrito en esta guía, tus fondos estarán a salvo. Por ello, te pedimos que compartas estas sencillas instrucciones con otros usuarios del ecosistema Última.